¿Este es el mejor disco de Pete del Conde Rodríguez? Tras hacerse un nombre de la mano de Johnny Pacheco y como parte de Fanny All Stars, Pete del Conde Rodríguez hace su debut como solista en 1974 con el álbum El Conde. Era el periodo de expansión de Fanny, y así como reclutó en sus filas a valores como Celia Cruz, también comenzó a independizar a sus cantantes para ampliar su catálogo. Empezó con El Conde, siguió Ismael Miranda y para el año siguiente lo hizo con Héctor Labó. En 1975, Rodríguez lanzaría el que para muchos es su mejor álbum. Este negro sí es sabroso. Nombre inspirado en uno de sus pregones durante la canción Quítate Tú de Fanny All Stars en su histórico concierto en el Club Chita. Este disco incluyó temas como Pueblo Latino y Catalina Laó, que sin duda alguna se convirtió en uno de los grandes clásicos del cantante de la cantera de Ponce. Y para ti, ¿este es el mejor disco de Pete del Conde Rodríguez?